Cantando, cantale, cantale a tu pueblo que te extraña tanto Canta Gilguero, sigue cantando Cantale, cantale a tu pueblo que te extraña tanto Hoy en Valledupar se hizo el lanzamiento de la canción La Leyenda del Cantor En homenaje al Gilguero de América, Jorge Oñate Compuesta por Efraín el Mono Quintero Molina Interpretada majestuosamente por la joven voz senor del vallenato Iván Villazón y el gran Hélder Dayan Díaz Bueno, no, lo hacemos con mucho gusto Pero recuerde usted también que Hélder Dayan está con nosotros También haciendo una muy buena interpretación de la canción Y ahí se la dejamos con todo cariño Oiga maestro, para su público, para el público vallenato De verdad que es un placer volvernos a escuchar Interpretando la nota majestuosa del folclor tradicional Hombre, gracias, muy amable Vamos a estar muy pendientes Están todos invitados al próximo A la realización del próximo festival de nuestra leyenda vallenata Los esperamos por aquí por Valledupar Maestro, un poquito de esa canción Canta Gilguero, sigue cantando Cántale, cántale a tu pueblo que te quiere tanto Sigue cantando Cántale, cántale a tu pueblo que te extraña tanto Jorge, porque Jorge para nosotros definitivamente es lo más grande que hemos tenido nosotros Por su trabajo, no solamente como cantante sino como gestor cultural Hay que admirarlo, hay que reconocerlo Hay que reconocerlo y sembrar una huella en un canto Yo creo que es de los mejores honores que se le hace a un hombre Que sintió tanto afecto por la música tradicional vallenata A nosotros como vallenato de verdad que nos da mucho placer Escuchar esa experiencia que ustedes tuvieron con el Gilguero Conocerlo un poco a través de la vivencia que ustedes tuvieron con él Conocer una parte linda y la parte personal del Gilguero Eso hay que hacerlo definitivamente, hay que hacer los foros La importancia de Jorge no solamente cuando el canto Sino desde atrás, todo ese trabajo que hizo Jorge es maravilloso Y de verdad que yo con Nancy que hablaba hace dos días Le hago un reconocimiento a una gente que luchó, que se fregó tanto Por imponer la música nuestra, no solamente en la región sino a nivel universal Alegría, una gran responsabilidad Todos sabemos lo que significa el Gilguero Jorge Oñate para nosotros Y acompañar estas dos voces tan impresionantes que tenemos Como es el maestro Iván Villazón y el de Dayán Es una responsabilidad para cualquiera Juan José, usted ahí pendiente y detrás de la dinastía Granados Ahí conservando todavía la tradición de los acordeonistas Siendo digamos como un pilar fundamental de las nuevas generaciones Ahí estamos haciendo la plana, estamos haciendo la plana Estamos trabajando para respaldar a mi dinastía y hacerla crecer un poco más Y esperemos seguir trabajando por ella CNC Noticias, un abrazo muy especial, se los dice Iván Villazón Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos Y el fruto en futuro Agroceba, almacén agropecuario Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas Mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios Vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial Aquí encontrarás vacunas y medicamentos Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente WhatsApp 301-603-7088 Ven y visítanos Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Para tener el gusto de atenderlo Estamos ubicados en la calle 20, número 11211 En el sector del mercado público en Valledupar Agroceba, almacén agropecuario